Y esto se debe a que... Con la finalidad de mejorar la recaudación tributaria en la provincia de San Martín y como parte del convenio con la cooperación suiza, el Servicio de Administración Tributaria desarrolla importantes actividades de capacitación a funcionarios de diferentes municipalidades, en especial del área de recaudación tributaria. Así lo dio a conocer Kenneth Alberto Salas Delgado, jefe del SAT Tarapoto. Sí, el 10 de hoy la cooperación suiza de la mano con el Servicio de Administración Tributaria está realizando una capacitación. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al encargo que nuestra empresa nos ha hecho de poder compartir con las municipalidades distritales el conocimiento que nosotros tenemos y también el conocimiento que la cooperación suiza puede aportar a estas municipalidades. ¿Quiénes están participando? Están participando en diferentes municipalidades distritales y también en la provincial de Altamazonas. ¿Esto se va a incorporar de repente para que ellas también puedan tener mejoras en el Servicio de Administración? Es importante que los funcionarios públicos a cargo de las entidades recaudadoras estén capacitados para poder dar una atención adecuada a la población, ya que nosotros, si no tenemos el conocimiento técnico necesario, no vamos a dar una acertada información al contribuyente. Ahora, en ese aspecto ustedes han venido trabajando. ¿Cómo está en estos momentos, digamos, la meta que ustedes se han trazado? Nosotros seguimos trabajando arduamente para llegar a la meta. Hoy en día tenemos vigente la administración tributaria que acaba el día lunes. Esperamos que la población se acerque para darles todas las facilidades necesarias y aún así nosotros seguiremos dando todas las facilidades para que la población pueda ponerse al día en sus pagos. Asimismo, el funcionario indicó que actualmente se encuentran buscando más formas para que el contribuyente pueda estar al día con sus tributos. La situación económica que atraviesa el país hace que exista una tasa de morosidad elevada. Sin embargo, gracias a estrategias permite llegar a la meta y objetivo trazado. Las personas están acercándose al SAT, pero es importante que sigan las personas que aún faltan acercándose al SAT para que puedan pagar sus impuestos y la recaudación pueda llegar a la meta que se espera. Este tipo de ventas que se está llevando cada día, doctor, creo que redunda más que cada funcionario que llegue acá pueda dar una mejor atención al cliente. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a estar capacitando constantemente a las municipalidades. Hay que tener en cuenta que el SAT es referente a tributación a nivel de la Amazonía peruana. Somos un ente que tiene una funcionalidad muy específica que nos permite hacer un trabajo más eficiente. De los municipios que están acá, ¿todos cuentan con su vivienda de recaudación? Sí, ellos tienen gerencia de rentas, pero aún así la ley y el Código Tributario es para todos. Y lo que venimos acá a enseñar es cómo ellos tienen que llegar al contribuyente y qué información tienen que darle de tal forma de que no cometan ninguna falta administrativa. Cuando nos hablan de cooperación suiza, ¿es un convenio instituto? Sí, es un convenio interinstitucional que tiene la municipalidad, el SAT y la cooperación suiza, de tal forma de entregar un incentivo a la municipalidad si es que llegamos a la meta que nos ponen la cooperación suiza. Finalmente, Kenneth Alberto Salas Delgado invitó a la población a acercarse a cumplir con el pago de sus tributos, que tiene varios beneficios, entre ellos la amnistía tributaria que culmina el 30 de septiembre. Lamentablemente, en este año ha habido una crisis económica que no solamente se ha visto acá en la ciudad de Tarapulto, sino en toda la región de Latinoamérica. Tanto así que en Bolivia, por ejemplo, hoy en día se habla de que un millón de bolivianos posiblemente puedan comenzar a migrar a Perú. Y esto se debe a que toda la región se vea afectada por la crisis económica que está ocurriendo. Entonces nosotros, si bien es cierto, tenemos hoy en día medios para afrontar porque el país es un país bendecido, que tiene muchos recursos por la minería, por la agricultura, pero también tenemos que dar nuestro granito de arena para poder seguir manteniendo los servicios que hoy en día la municipalidad presta a la población. En ese aspecto, ¿ustedes van a seguir trabajando para que, digamos, este convenio con Suiza continúe por muchos años? Claro que sí, ya se ha presentado el día de ayer una propuesta hasta el 2028. Esperemos que se pueda dar porque esto va a permitir a nosotros seguir desarrollándonos más como provincia. ¿Gracias a la cooperación Suiza se ha hecho ahora, doctor? Sí, claro que sí. El año pasado, cuando había un cumplimiento de meta, se ha recibido una donación por parte de la cooperación, lo cual permite realizar más obras dentro de la provincia de San Martín. ¿Su mensaje a la población, doctor? Se le invita a la población a acercarse, a cancelar, estamos dando todas las facilidades. La amnistía vence el 1.30. Estamos para poder orientar a la población y que puedan cumplir con sus obligaciones.